¡Ahí va! ¡A coger! ¡Pero son técnicos! Anoche fui a una fiesta muy simpática Y vi bailar a todos muy frenéticos Me pareció la fiesta tan fantástica Y hasta mi técnica la puse en práctica No se miraba un solo rostro técnico Ni mucho menos se sentían exénticos Gozaban de las fiestas y era un éxito Oír la música de los auténticos Las horas se pasaban sin retólicas Sus suaves movimientos eran rítmicos Y mientras los auténticos con tónicas Hacían estáticos los rastros críticos ¡Vaya! ¡Ahí con la sensibilidad! ¡Vaya! 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 A bailar con los auténticos A bailar con los auténticos Con los auténticos dinámicos Son los únicos A gozar con los auténticos Con los auténticos Con los auténticos Con los auténticos ¡Esta es el chaparito! A bailar con los auteles ¡Para, para, para, para! Solo tengo aquí para gozar ¡Sí, señor! Con los auteles ¡A bailar! ¡Que me tocan con el corazón!